El vicepresidente Oscar Ortiz aseguró hoy que la economía del país se encuentra estable, por lo que el FMI busca colaborar, dijo él, con una misión permanente para que El Salvador logre mayores cifras de crecimiento. El FMI siempre ha estado aquí. Y al contrario, el FMI no ha pedido. El FMI ha dicho que no hay necesidad de ningún tipo de stand-by para el país, que el país tiene cifras macroeconómicas muy buenas. Incluso en América Latina son de las mejores cifras macroeconómicas. Inflación, estabilidad de precios, tipo cambiario, el país está creciendo, el país está teniendo buenos resultados en todos los indicadores. ¿Cuál es el tema? ¿Que necesitamos crecer más? Esa es otra cosa. Y ese es el reto que tenemos ahora. Y por el otro lado, el FMI lo que está haciendo ahora es sirviendo como una especie de... como el Banco Central de Reserva, vaya. De tratar de estar observando y siendo como testigo de los posibles acuerdos a los cuales lleguemos. El vicepresidente Ortiz asegura que el FMI va a verificar este proceso entre el gobierno y ARENA y los demás partidos políticos en busca de acuerdos para superar la crisis fiscal por la que atraviesa el país.